Al Vice no le votan los ultras, le votan los hastiados y ya son 800.000. ¿Usted cree que la gente que vota a Al Vice Pérez es gente hastiada del sistema y de los partidos políticos? Hombre, yo creo que hay mucho descontento, ya no tanto, aparte de la población joven, de todos los problemas de la precariedad en el mundo laboral, de los problemas que tienen ahora mismo en poder acceder a una vivienda digna por los precios que están alcanzando la vivienda. Al Vice ha sabido un poco aglutinar ese descontento ahora mismo de parte de la sociedad española que está cansada de determinada clase política que vemos que no arregla los problemas. Lo estamos viendo lógicamente con el gobierno socialista. Va a hacer un año de las elecciones generales y apenas han salido leyes del Parlamento. Entonces estamos en un gobierno que no gobierna. Entonces claro, eso por parte de la ciudadanía lo aprecia. No gobierna pero está tomando el poder y parsecando todas las instituciones del Estado. Sí, sí, está claro. Lo único que quiere es mantenerse en el poder y obviamente intentar a través de todos los resortes controlar tanto el Poder Judicial para que todas las causas que tiene abiertas el entorno de Pedro Sánchez lleguen a nada. Y entonces claro, me comentaba el tema de Al Vice, pues lógicamente hay un descontento. Sí que es verdad que Al Vice hay cosas que dice que yo puedo estar de acuerdo, obviamente, y me choca porque al final él tiene una política de comunicación muy buena en ese sentido. Ha sabido llegar a la gente a través de las redes sociales, que hoy en día las redes sociales, sobre todo para la gente joven que se informa a través de las redes sociales, no tanto en medios de comunicación, en prensa, radio y televisión, pues ha sabido calar en esa población y ven que va en contra un poco del sistema establecido de la partitocracia, de los partidos políticos tradicionales, que lo único que buscan es a lo mejor, según su versión, es estar en el poder, alcanzar el poder y luego no arreglar el problema de los ciudadanos. Lógicamente con un discurso muy populista en el sentido de que cosas que realmente puedan importar a la gente hoy en día, intenta llegar a... y yo creo que las próximas elecciones ha conseguido, en estas últimas ha conseguido 800.000 votos en las elecciones europeas, sin apenas tener entrevistas en medios de comunicación, solo a través de las redes sociales, tanto Telegram como Instagram, y yo creo que las próximas elecciones va a aglutinar mucho más, porque estos fantásticos resultados que ha conseguido le ha permitido tener una visibilidad con votantes, posibles votantes que apenas le conocían, es decir, el perfil de gente votante, de un perfil más mayor, de 50 para arriba, apenas sabía quién era el vicepérez, porque mucha gente más mayor no tiene redes sociales, entonces le ha servido de escaparate precisamente, y lo que ha dicho es que yo la atribución que voy a tener como parlamentario del Parlamento Europeo precisamente, no la voy a destinar, es decir, teóricamente ya vive de las redes sociales y considera que ese sueldo lo puede destinar para otras cosas.